¡Échale! Salgan, 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 ánimas en pena Que el rosario santo rompa sus cadenas Miren, consideren que también vendrán Y estas tristes penas las padecerán Con un padre nuestro y un ave María Tendremos descanso de tanta agonía Hijo muy amado, pariente o compadre Padrecito, madre, nos han olvidado Salgan, 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 ánimas en pena Que la Virgen Santa libre su condena Tenebre mansión es la que habitamos Pecamos, morimos, recuérdalo hermano ¡Échale! ¡Échale, hermano! Las llamas nos queman por nuestros pecados Tanto es el descanso, hermanos amados Pidan pues a Cristo con semblante tierno Con sedacia corte el ardiente infierno Tenemos descanso, el día definados Pero en todo el año somos olvidados Virgen, reina amada, jardín de azucenas Tal vez un consuelo, sacas de las penas Almas pues confiad, que a Dios pediremos Desde buen descanso, por siglos eternos Salgan, 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 ánimas en pena Que el Rosario Santo rompa sus cadenas Que el Rosario Santo rompa sus cadenas ¡Échale! ¡Gracias! ¡Gracias!